Y yo llamo, voy a ver Cuéntame la señal, la señal que me dio y me dice si me está mejor Cuéntame la señal, la señal que me dio y se me aportó a mí Cuéntame la señal, la señal que me dio y me dice si me está mejor Cuéntame la señal, la señal que me dio y se me aportó a mí